en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio la abscisa de un punto p es el doble de su ordenada el punto p equidista del punto q y del punto r y vamos a hallar las coordenadas del punto p y empezamos dice el problema que el punto p en la abscisa es el doble de la ordenada entonces el punto p tiene coordenadas 2a coma a en la que se observa que la coordenada en x es el doble que la coordenada en y y lo que vamos a realizar es encontrar el valor de a ahora vamos a calcular la distancia del punto q al punto p para eso vamos a aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos que dice la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de x 2 menos x 1 al cuadrado más y 2 menos y 1 al cuadrado entonces para la distancia del punto q al punto p al aplicar esta fórmula tenemos que las coordenadas x 1 y y 1 corresponden al punto q las coordenadas x 2 y y 2 corresponden al punto p y tenemos la raíz cuadrada abrimos un paréntesis x 2 menos x 1 es decir 2a menos 4 y esto al cuadrado más y 2 menos y 1 es decir a menos menos 3 y esto al cuadrado continuamos y tenemos raíz cuadrada el primer paréntesis lo escribimos igual 2a menos 4 y esto al cuadrado más el segundo paréntesis escribimos a aplicamos ley de signos menos por menos es más y escribimos el 3 y lo elevamos al cuadrado ahora vamos a calcular la distancia del punto r al punto p aplicando la fórmula de distancia entre dos puntos ahora las coordenadas x 1 y y 1 corresponden al punto r y las coordenadas x 2 y y 2 corresponden al punto p entonces tenemos raíz cuadrada abrimos un paréntesis y escribimos 2a menos 1 y esto al cuadrado más abrimos otro paréntesis y escribimos a menos 6 y esto al cuadrado ahora el problema dice que el punto p equidista del punto q y del punto r es decir la distancia del punto q al punto r es igual a la distancia del punto r al punto p pero estas distancias ya las expresamos y las escribimos y resolvemos esta ecuación en ambas partes de la igualdad tenemos raíz cuadrada entonces en ambas partes de la igualdad elevamos al cuadrado entonces en ambas partes de la igualdad se cancela la raíz cuadrada con el exponente al cuadrado del lado izquierdo de la igualdad nos queda 2a menos 4 y esto al cuadrado más a más 3 y esto al cuadrado más a menos 6 y esto al cuadrado ahora resolvemos los binomios al cuadrado y empezamos 2a menos 4 al cuadrado es igual a 4a al cuadrado menos 16a más 16 seguimos con el binomio a más 3 al cuadrado tenemos a al cuadrado más 6a más 9 igual seguimos con el binomio 2a menos 1 al cuadrado entonces tenemos 4a al cuadrado menos 4a más 1 y por último desarrollamos el binomio a menos 6 al cuadrado tenemos más a al cuadrado menos 12a más 36 ahora vamos a reducir términos semejantes del lado izquierdo de la igualdad tenemos 4a al cuadrado más a al cuadrado es igual a 5a al cuadrado menos 16a más 6a es igual a menos 10a 16 más 9 es igual a 25 igual del lado derecho de la igualdad 4a al cuadrado más a al cuadrado es igual a 5a al cuadrado menos 4a menos 12a es igual a menos 16a más 1 más 36 es igual a más 37 ahora en ambas partes de la igualdad tenemos el término 5a al cuadrado por lo tanto se cancela así del lado izquierdo de la igualdad nos queda menos 10a más 25 del lado derecho de la igualdad nos queda menos 16a más 37 y vamos a pasar los términos que tengan la variable a del lado izquierdo de la igualdad los términos independientes del lado derecho de la igualdad y tenemos menos 10a menos 16a lo pasamos al lado izquierdo como más 16a igual del lado derecho tenemos el 37 el 25 lo pasamos como menos 25 realizamos operaciones menos 10a más 16a es igual a 6a del lado derecho de la igualdad 37 menos 25 es igual a 12 ahora el 6 que está con la a está multiplicando pasa dividiendo y tenemos a es igual a 12 sobre 6 entonces el valor de a al realizar la división 12 entre 6 es igual a 2 entonces para concluir el punto p tiene coordenadas en x 2a pero el valor de a es 2 por lo tanto 2 por 2 es igual a 4 coma la coordenada en x 2 es igual a 4 coma 2 en donde podemos observar que la abscisa es el doble que la ordenada por lo tanto el punto p cumple las condiciones que nos piden bien amigos gracias por visitar si te gustó este vídeo suscríbete y comparte más este tema en virtual punto lab